Cuando paso por el puente Triana Contigo vida mía Cuando paso por el puente Triana Contigo vida mía Triana Contigo vida mía Que tan solo con mirarte Triana Me muero de alegría Porque tienes unos ojos Triana Igual que los luceros Triana Igual que los luceros Y una clase de hechura Triana Que vale el mundo pero Si por otro me dejaras Triana De pena moriría Cariño te quiero Y te crees que eres mi norte y mi guía Triana, Triana, yo he ¡Gracias! 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 ¡Gracias!